¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Saltar, saltar! ¡Saltar, saltar, 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 saltar! ¡Saltar, saltar! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Saltar, saltar! ¡Saltar, saltar! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Saltar, saltar! ¡Saltar, saltar! ¡Saltar, saltar, saltar! Sea la gloria, sea la honra, sea el domingo. Por los siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios. Y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Y poderoso Dios, poderoso Dios. Y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Sea el domingo. Sea la honra, sea la gloria. Sea el domingo. Por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios. Y poderoso Dios, poderoso Dios. Y poderoso Dios, poderoso Dios. Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar santo? Donde encontramos sanidad, donde encontramos paz. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que nos lleve a sus atrios. Aleluya. Vamos hermano, levanta tu voz. Abre tus labios hacia el Señor. Aleluya. Pídele, Él está aquí. Dice que si tú pides, vas a recibir. Aleluya. Señor, llévame a tu santo. Al lugar santo. Al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre. Por donde el sacerdote canta. Tengo hombre y sed de justicia. Y solo encuentro un lugar. Lévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Estudor. Escoltó un lugar. Ceviat al lugar santísimo. Tocco a me, limpio a me e me a ti. Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero de León Llévame al lugar Santísimo Tocame, limpiame, déjame a ti Tocame, limpiame, déjame a ti Señor, llévame a tu salto A lujar al salto Díselo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame la bruchedumbre Por donde el Sacedor me canta Tengo hambre y sed de injusticia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Tocame, limpiame, déjame a ti Tocame, limpiame, déjame a ti Dale un fuerte aplauso al rey Aleluya Que no levante a sus manos Juntamente conmigo en esta tarde Hermano, levante sus manos al cielo Dígale gracias Señor Thank you Jesus Dígale gracias Señor Jesús Aleluya hermano Dele ese fuerte aplauso al Señor Aleluya 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 Gracias Señor Oh si Señor en esta hora Oh si Señor Jesucristo Tú eres fuerte Aleluya 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 ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A su nombre Aleluya No se cohiba hermano Yo siento la presencia de Dios Yo siento la presencia de Dios en este lugar homepage que está aquí de Dios en este lugar A estar aquí a Taramosaya En el nombre de Jesús Levanten sus manos al cielo en esta tarde Vamos a adorar al Señor todos juntos Aleluya Cuantos amantes de su presencia hay en esta tarde Aleluya Oh sacrificio quiero dar Y mi vida dedicada Levanten sus manos al cielo Oh sacrificio quiero dar Y mi vida dedicada Andar por arte Soy amante de tu presencia 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 Sí levante sus manos al cielo Adore al Señor Levante sus manos Amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Dígaselo quiero ser un amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Aleluya Siempre quiero ser Pasión tenemos por estar Y solo tú nos llenarás Al adorarte Pasión tenemos por estar Y solo tú nos llenarás Al adorarte Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Aleluya Porque no le damos ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo Aleluya Gloria al nombre de Jesús Bendito es el nombre que es sobre todo nombre Aleluya Si ese aplauso es para mí está bien hermano Pero si es para el Señor Let's give a strong hand clap to the Lord The best that we can give to Him right now Aleluya Puede tomar asiento You can take your seat Primero que nada quiero darle gracias a Dios First of all I want to give thanks to the Lord Por la oportunidad que nos da de estar en este lugar For the opportunity that He has given us to be in this place today Amén Y quiero también agradecer al hermano Al reverendo Cornelius Que está con nosotros Y que nos permitió Hacer este servicio en español I'd also like to thank the host pastor Brother Cornelius For allowing us to be here And host this special service tonight Amén How many love their pastor here tonight Amén Gloria al Señor Aleluya También Su esposa que está con nosotros His wife that is with us Amén Gloria al Señor Y Estamos contentos de estar en este lugar Amén And we're happy to be in this place tonight Creo con todo mi corazón I believe with all my heart Que esto es el comienzo That this is the beginning De algo grande Of something great Amén 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 Dios God Siempre Always Usó cosas pequeñas Used Small things Para hacer cosas grandes To do greater things Dios God Usó Used Gente People Que no tenía remedio That weren't Known Pero mire lo que ha hecho Dios But look at what God has done here today Dios usa cosas hermano Que usted no se puede imaginar God has used things that we cannot even begin to imagine People Amén Amén Si este pulpit Si este pulpit está aquí If this pulpit is here today Es por un propósito It was because it was made for a purpose Si esta bocina está aquí If this speaker is here today Es por un propósito It is here for a purpose Y sabe que hermano Si usted está en esta noche aquí And if you are here tonight Porque Dios tiene un propósito en tu vida It's because God Has a purpose for you In your life today Yo no sé cuál sea tu problema I don't know what it may be Yo no sé cuál sea tu enfermedad I don't know how you came in tonight Pero Dios But God Es un Dios de propósitos Is a God of purpose Yo no sé en esta tarde hermano I don't know in this evening brothers Siento en el espíritu decir esto I feel in the spirit To say this tonight Quizás venimos con problemas Perhaps we come with problems Y piensas And you think Que todo se ha cerrado That every door has shut Pero quiero decirte algo en esta tarde And I want to tell you something here tonight En el nombre de Jesús In the name of Jesus Y cantamos Tandamos Andarabocotorobosaya Para Dios For God No hay nada imposible There is nothing impossible No hay nada imposible Nothing is impossible Esa situación That situation Ese problema That problem Esa enfermedad That sickness Para Dios no hay nada imposible There is nothing impossible for God Tenemos un Dios poderoso We serve a powerful God Lo crees Do you believe it here tonight Si usted lo cree Denle un fuerte aplauso If you believe it Give a strong hand clap To the Lord Hallelujah Hallelujah I feel the presence of the Lord Very strongly here tonight Algo poderoso Va a pasar esta noche Something powerful Is about to happen Hallelujah Hallelujah I want to give thanks to God And Pastor Cornelius La hermana Laura Nuestro hermano Watts Sister Laura Brother Watts Amén Hasta aquí el hermano Watts Que ellos quieren comenzar They are hungry to start The Spanish Church La obra Hispana Amén La obra hispana Spanish work Y yo siempre he creído hermano I have always believed Cuando tú comienzas Con algo pequeño That when you begin With something small Dios lo termina Siendo grande God ends up finishing it Bigger and bigger And bigger Hallelujah Hace siete años Seven years ago Nosotros llegamos A Mount Julia We got to Mount Julia Sin nada de gente With no people Solamente mi esposa Just my wife Mi hija My daughter Y yo And myself Y no teníamos gente And we didn't have nobody Amén Pero el día a día de hoy But today Tenemos casi 90 personas We almost have 90 people Pero sabe que hermano But you know what Cosas pequeñas Small things Hacen cosas grandes Do great things Sabe que hermano You know what El diablo The devil Solamente resta Solamente resta He throws away No resta Como Oh he subtracts Y divide And he divides Pero Dios But God Multiplica y suma Multiplies and adds Amén Amén Nosotros tenemos Un Dios poderoso God We serve a powerful God Tenemos un Dios grande We have a great God ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? How many say Praise the Lord Puede tomar asiento You may be seated Here tonight Aleluya Gracias a todos Los hermanos Thank you to all The brethren Voy a introducir Al pastor Johnny García He's going to introduce Me Amén Él es el pastor De Franklin Tennessee I'm the pastor Of Franklin Tennessee Amén Démosle un fuerte aplauso Al hermano En el nombre de Jesús How many can say Praise the Lord Tonight ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Gloria a Dios Amén Voy a tratar Lo mejor que puedo Hablar los dos Lenguajes I'm going to do The best that I can To speak both Languages Here tonight It has been A few years It has been A few years Since I've had To do that But I'm going To try My best Yo le do Gracias al Señor Por esta oportunidad Por este pastor Que me prestó Este pulpito Para poder venir El hermano Castillo Que está aquí Apoyando esta obra First I want to Give thanks to the Lord For allowing me To be here Pastor Cornelius I don't know him Very well yet But I figure Before the end of the night I will get to know him A little better Thanks to brother George Our Spanish coordinator Does a wonderful work His wife His daughter Who's playing Very beautifully The small beginning Of something great Amén Es un privilegio De estar aquí Hoy con ustedes It's a privilege To be here With you guys tonight Si has venido En este noche Para algo especial De parte de Dios Él te lo va a dar If you have come tonight Looking for something From God I believe he is going To give it to you Here tonight Yo sirvo Un Dios Que llega Cada momento Y cada instante I serve a God Who comes On moment And on time Every time Amen Entonces vamos a abrir Nuestros Biblias Para entrar en la palabra Let's get into the word Vamos a entrar Al libro de Lucas Capítulo 5 Versículo 27 Let's go to the book Of Luke Chapter 5 Verse 27 We'll be reading To 32 Lucas Capítulo 5 Versículo 27 Luke 5 27 Yo le quiero dar Gracias también A estos dos jóvenes Que están Enfrente Que vinieron conmigo Querían apoyarme Están aquí conmigo I want to give thanks To brother Daryl And brother Fox Who are here With me today From greater Nashville Area Who come to support me Good friends I love them And appreciate them Greatly Amen Lucas 5 27 I'll read in Spanish First And then I'll go To English Dice la palabra De Dios así Y después De estas cosas Salió Y vio A un publicano Llamado Levi Sentado Al bronco De los públicos Tributos Y le dijo Sígueme Versículo 28 Y dejadas Todas las cosas Levantándose Le siguió Hizo Levi Gran banquete En su casa Y había Mucha compañía De publicanos Y de otros Los cuales estaban En la mesa Con ellos Y los escribas Y los fariseos Murmuraban Contra sus discípulos Diciendo ¿Por qué coméis Y bebéis Con los publicanos Y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo Los que están sanos No necesitan médico Sino los que están enfermos Versículo 32 No he venido A llamar justos Sino predicadores A arrepentamiento Pecadores A arrepentamiento Verse 27 And after these things He went forth And saw a publican Named Levi Sitting at the receipt Of customs And he said unto him Follow me And he left all Rose up And followed him And Levi made him A great feast In his own house And there was A great company Of publicans And of the others That sat down With him Verse 30 But their scribes And Pharisees Murmured against His disciples Saying Why do you eat And drink with publicans And sinners Verse 31 And Jesus answering Said unto him They that are holy Not a physician But they that are sick Verse 32 I come not to call The righteous But sinners To repentance Let us pray Lord we give you Thanks for your presence That we feel In this place Here tonight Lord Open our hearts And minds Father to receive The word that you have For us today Lord Queremos recibir Lo máximo Que tienes En esta noche Cada alma Cada corazón Señor Estamos aquí Para recibir Tu palabra Y tu bendición En esta noche Gracias Señor We thank you Lord We are here to receive What you have For each And every One of us Lord Porque no le damos Un aplauso Y decimos amen Let's give him A hand clap To the Lord Aleluya Aleluya Se pueden estar You may be seated Amen La historia Si estudiamos Habla de un muchacha Llamada Irene Sandler Que era una enfermera Polaca Durante El guerra mundial History tells us Of a woman Named Irina Sandler Who was a Nurse A Polish nurse During the world war La historia Explica que ella Salvó Dos mil quinientos Judíos De un gueto En su país History tells us That this woman Alone Saved Two hundred Two thousand Five hundred Jewish children From the Warsaw Ghetto Ella solita Sacaba niño Por niño Usando lo que Ella podía Encontrar Para que los niños No se encontraran En un campo De concentración She alone Put every effort To smuggle Out Over two thousand Five hundred Children Before the moment Came that they Were to be taken To concentration Camp En el año 1943 Ella fuera Lo agarraron Ella fue Torturado Pero ella nunca Surrendió In the year 1943 This woman Was captured Tortured But not once Did she ever Surrender Information Ella escapó Y regresó Después de la Guerra Mundial Encontró Una copa Que estaba llena Con el nombre De cada niño Esperando Que ella Pudiera Regresar Estos niños A sus padres She later On After she Was captured She managed To escape And would later Return After the war Ended To find a jar Filled with names Of these children That she helped Escape Hoping To reunite Them With their Parents Ella dijo Cuando Ella estaba En medio De una entrevista Mientras que yo Tenga vida Mientras que yo Tenga fuerzas Yo voy a Publicar Y hablar Y gritar Que la cosa Más importante Es el amor Y la bondad She would go on To say In an interview That as long As I live And as long As I have Strength I will profess That the most Important thing Is goodness Ella siguió Decir Cada niño Salvado En la justificación De mi extensión En esta tierra Y no un título De gloria She would go on To say Every child Saved Is the justification Of my existence In this earth And not a title To glory in Esto es Hermanos Lo que nos Empuja A servir Y a trabajar This is the very thing That will push Each and every one Of us To work And that is Love Es el amor Hoy en esta noche Hallelujah Hoy en esta noche Voy a hablar Sobre la tema La voz El voz de amor I'm going to speak On the subject Tonight The voice of love El voz De amor Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que Dios Tiene para Con nosotros Dios es amor Y el que vive En el amor Vive en Dios Y Dios Y Dios Y Dios That God Is love Diferente Que el amor Estas As escuchado Equivocado So if you Have heard For whatever Reason To come To think To this Mindset That Jesus Has walked This world For any other Reason Than love Let me remind You Just how much Jesus Loved Déjame recordarlos Cuanto Jesús Amó Cuán grande Era su amor Jesús predicaba El reino En amor Jesus would go on Throughout his ministries To preach the kingdom In love When Jesus landed And saw a large crowd He had compassion On them Cuando Jesús llegó Y vio los multitudes Él tuvo Compasión De ellos That's Mark 6 34 También Jesús Dio De comer A los que tenían Hambre En amor Jesus would also Feed the multitudes In love Jesus called his disciples And said to him I have compassion For these people They have already Been with me Three days And have nothing To eat I do not want To send them Away Hungry Jesús Llamó a sus discípulos Y les decía Ellos Han estado conmí Tres días Y no han comido Otro Representación De su amor Another representation Of his love Jesús Sanaban A los enfermos En amor Jesus would always Go on To heal The sick In love When Jesus Landed And saw A large crowd He had Compassion On them And healed Their sick Cuando Jesús Vio los multitudes Él tuvo And healed In the final example That I'll give Tonight El último ejemplo Que voy a dar En este noche Jesús levantó A los muertos And amó Jesus would then Raise the dead In love John 1135 Says Jesus wept Once more Deeply moved Came to the tomb It was the cave With the stone Layed across the entrance Jesús lloraba Mucho de lo que Dios hizo Salió de amor Much of what Jesus did Came out of love Esto es un atributo Que no podemos olvidar This is an attribute That we must never forget Y que es La voz de amor And that is The voice of love We cannot remember What it calls for We cannot forget What it calls for No podemos olvidarnos De ese voz Y porque Nos está llamando Pero en un punto De su ministerio Jesús vino En contacto Con un persona Y enseñó Un amor Más grande Que cualquier oso Yo creo But in this point In ministry of Jesus He came in contact With one person That I believe He showed a little bit More love And that is in the scripture That we just finished reading Muchos de nosotros sabemos Como son las cosas políticas Y los que están trabajando En las cosas políticas Alrededor del mundo Many of us know How the politicians And the publicans Are in this world Y nosotros sabemos Que en el pasado Estaba mucho Más Pior And we know That in times of old Publicans Were very bad people Si estudiamos La historia De la país De Roma Y también La historia Del mundo Encontramos Cosas oscuras En este tiempo We study In Roman history And even world history We find Very dark times For this position In the city Muchos de estos hombres Eran mentirosos Gente que robaban Gente que mataban Que quitaban de los pobres We study These publicans Were thieves And they were liars And they were cheaters And people Who robbed From their own people Ellos tomaron parte En pecados Muy horrible Que no se puede explicar And we can even find Examples to where These men Would commit sins Horrifying That cannot be spoken Here today Pero miramos Y encontramos Al Señor Jesús But we find Jesus Walking The streets Es lo que me gusta Más del Señor Jesús Que lo vimos Caminando And it's something That I love I love seeing Jesus walking Él estaba Caminando Y mientras que Estaba caminando Él ministraba He was walking And as he was walking He was ministering It is like If he walked Out that front door With a mission People who needed From him People who were Hungry People who were Thirsty People who were Hurting People who were Bound People who were Sick Es como si Él estaba Caminando De su puerta Con un misión Y un propósito Y un poder Para poder Actuar Y caminar En ella Como si Había gente Enferma Atado Que eran dados Entonces Vemos que Él está Caminando En estas calles Y él encuentra Este publicano Find Jesus Walking The streets And he finds This publican Bible says Jesus Looks at Him La Biblia dice Que Jesús Lo vio a Él De repente Algo cambia And immediately Something changes Porque sabemos Lo que Dios Nuestro Señor Jesús Hizo En el templo En el templo Something changes Because we know What Jesus Did in the Temple When he Found the Wrong people In the Temple Pero esta vez No hizo But this time He didn't do That Esta vez Vino Y habló Unas palabras Bien hermosas Como si Venían del Voz del Amor It's like He came With some Words That have Come out Of Love Itself Y el vino Y caminó A ese Publicano And he walked To that Publican And he said Follow Me Sígame A mí Un Dios Santo A holy God Viene A un Publicano Con Pecado Comes To a Sinful Man With sins That you Can't even Not number And out of Nowhere He just Simply says Follow Me Simplemente Llega Hermana Castillo Y le dice Sígame A mí El voz De amor Estaba Clamando En ese Instante It was As if That voice Of love Begin to Cry out To this Man It was Simply And purely Out of Love Pura Hermosa La Biblia Nos explica La historia De este Hombre Un poquito Y nos dice Que Su Título Lo que Él Hacía Y también La Biblia Explica Que Ellos Fueron Tenían Ese Título Como Pecadores Entre Todas Esa Nación The Bible Gives us A full Description Of this Man's Profession And what This Man Did And how He Walked And what He Did And how He Was Titled A Sinner Because You Had Publicans And you Had Sinners Tu Hicen Los Publicanos Y Tenías Los Pecadores Un Hombre Con Mancha Y Arruga A Man With Wrinkle And With A Stain Pero Todavía El Voz De Amor Llegó Vio La Mancha Y Vio La Arruga Still The Love Of God Saw The Stain Saw The Wrinkle And Said Hey You Gotta Follow Me Follow Me Despite The Imperance Despite Your History Because I Know Your History God Already Knew Where This Man Was Standing In The Line Of Good And Of Evil Este Pecador Recibió El Mismo Llamada Que Pedro Y Juan This Sinner Would Go On To Receive The Same Call That Peter And John Received To Follow Him To Drop What They're Doing To Come Knowing Very Well What He Had Done And What He Was Doing Yo Creo Que Si Nosotros Podemos Agarrar Ese Punto Allí Que Cuando Él Estaba En Medio De Quizás De Robar De Quitar De Hacer Daño A Un Familia Dios Lo Encontró Digno De Sebir El Altísimo Dios I believe That If we Take a Moment To Grasp That Jesus Came While This Man Was Perhaps Robbing And Cheating And Lying The Hard Earnings Of These People While He Was In That God Found Him Worthy To Serve The King Of Kings And Lord Of Lord Levi Quizás Escuchó De Este Hombre Jesus Quizás Escuchó Todo Lo Que Hizo Como Él Sanó Y Liberó Y Sanó Y Impactó Y Salvó A Varias Diferentes Personas Perhaps Levi Had Heard Of This Man Named Jesus Who Was Walking Around With Some Kind Of Power And Some Kind Of Authority And He Began To He Out And He Began To Heal People And He Began To Deliver People And He Began To Save People And He Used To Walk Up To Them And In Their Turmoil That Beauty That Is The Voice Of Love That Changes Mindsets And Feelings And Emotions About How We Look And Perceive Ourselves En Medio De Su Trabajo Lo Encontró Y Lo Llamó In Middle Of His Work His Evil Work Perhaps He Found Him And He Called Him Salió De Su Boca Esos Palabras Sígame A Me And The Words Came Out Follow Me Esto Iglesia Es El Voz De Amor Que Mientras Que Yo Estuve Pecando Mientras Que Yo Estuve Fallándole A Dios Perhaps While I Was Failing God And Perhaps While I Was Sinning God Still Found Me Worthy God Still Found Me And He Said There's A Little Bit Of Hope In Here I Am Very Tired Of Hearing Our World Put Labels On Our Young People And Our Adults And Say You're Unworthy You Can't Do It There's Too Much In Your Background You No You'll Never Fit That Position You You Serve The King Of Kings No You Go To College What Are You Talking About You You Are You 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 Are You You Are Are You You Are The College No 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 I Get Tired And Tired Of Hearing Voice After Voice After Voice Me Canso De Escuchar Voz Tras Voz Tras Voz Que Nos Está Diciendo Algo Que Es Mentira Get Tired Of Hearing A Voice Repeat The Same Lies And Lies And Lies Pero No Importo Lo Que Ese Hombre Hizo Lo Que Estaba Haciendo It Didn't Matter What That Man Was Doing Or What He Had Done He Was Found Worthy Porque Cuando Habla El Amor When The Voice Of Love Speaks Nothing Else Matters Nada Más Importante Lo Que Me Gusta Hermanos Es Que Este Hombre Levanto Todo Lo Que Ten I Love About The Story Is That He Got Up He Was Working It Was Tax Collecting Time Era Tiempo De 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 Los Pobres Who Knows How Much Money Was On That Table Quien Sabe Cuanto Dinero Estaba En Ese Mesa Pero Cuando Dios Lama When God Calls Nothing Else Matters Nada Más Importa Es Como Las Riquezas Que El Ten No Importaba It Is Like All The Money In The World Does Not Change What I Heard Through That Voice Entonces El Se Levanta Y Dice Ese Hombre Tiene Algo Que Yo Quiero He Gets Up And He Says That Man Has Something That I Have I'm A Broken Mess If If Once Or Twice And We And We Feel That We Are Perhaps Wrinkled Or Stained With Things In Our Life That Have Taken Time Out That they were struggling with or whatever Imagine where this man was Imagínate donde estaba este hombre Este Jesús Este Jesús Call me Me llamó a mí Hermanos no hay nada diferente En este día There is nothing different about that today En este día Dios está haciendo el mismo llamada El mismo llamamiento God is making that same call Here today Here today Hablé de esto la semana pasada en la conferencia de jóvenes I spoke about this last week a little bit At the hyphen conference Si yo les contara la historia de como recibí Esta posición de ser pastor Hermanos es un camino bien doloroso If I were to share how I came to become Serving where I'm serving In the current position that I am It is a very Hard story Porque yo recordaba de niño y de joven Como quería servir Quería ser disponible Quería estar ahí para recibir un llamada Diciendo Hey Hay un lugar donde están buscando pastor Queremos que tú vengas y tú sirves I had always imagined the way that I'd be called into ministry would be different I figured I'd perhaps receive a call one day Or felt led to go somewhere And they'd say Hey We have Spanish people Or hey We have Something here Siempre me lo imaginaba diferente I had always imagined it differently in my life And it was nothing like the way I wanted to get it Pero Dios todavía me llamó But God still called me Si yo les explico las puertas que yo tenía que entrar Para poder tener todo en un nivel Donde yo no tenía que morirme de preocupación Hermanos Es una historia larga If I were to share with you The doors that I had to go through And the messes that I had to fix To be able to get us on a level Where I wasn't dying Or losing sleep Over worry It would be a long story That would take lots and lots of time But in all that Pero en todo eso Yo entiendo que si Dios llama Dios llama And in all that I know that if God calls God calls It is You cannot change that You cannot replace that You cannot try to wiggle out of that Si Dios te llamó If God has called you to anything And trust me He's called you to something Dios nos dijo Ir por todo el mundo Bautizando Predicando Ministrando He said Go into all the world And baptize And preach the kingdom We all have that same goal If you believe You are not called For something Read the book Si tu creas Que no fuiste Llamado a algo Leia el libro El libro me dices Que tu fuiste Escogido Antes de la fundación De la tierra My bible tells me That you were chosen Before the foundation Of the earth That means you are called You are with a purpose I don't care what you've been through I've been there too I've seen there too Yo no me importa De donde vienes He visto este camino He visto este dolor He visto este sufrimiento Y en eso Todavia Hay un propósito In that hurt In that pain In that suffering In that backsliddenness You still Have a purpose Palabras eternas And that nunca cambia His word Is eternal And never changes If you can speak You can preach Si tu puedes hablar Tu puedes predicar Y en eso Traes un llamamiento And in that You have A calling Simplemente yo le dije Adios Si tu me quieres de aquí Vas a abrir un camino I simply told God Without getting into detail If you want me here You will make A way Y el abrió todo camino Todo puerta Que yo necesitaba Yo tuve que andar Brincando Y subiendo Y bajando It's like I had to jump And hop And skip And left right To get all that mess But immediately He just went And opened a way And when there was no way Kind of like Moses Crossing the Red Sea Inmediatamente Dios Abrió un camino Donde no había un camino Y de repente Yo podía Caminar Y en todo eso Y pasaron Cuatro meses Y perdimos El santuario Que teníamos And after four months We lost the sanctuary That we had worked So hard to get The devil is a liar El enemigo es un mentiroso En todavía en eso Yo te ovia Tenía Y mi iglesia Teníamos que pelear Y orar Y ayunar And in all that We had to pray We had to fast My church had to fast We had to drive We had to drive here To be here We had to go there To be there We struggled But if God Wanted us there He wanted us there Si Dios nos quiso allí Él nos quiso allí Con un propósito Entonces si yo puedo Caminar Todo ese camino If I can walk Through each And every one Of those steps That I had to walk I can understand Levi's heart Si yo puedo Entender Todos los pasos Que este hombre Caminó Yo puedo entender El corazón De Levi Sentir No sentir digno Pero de recibir Este llamativo Feel unworthy But to receive That call Nothing greater In this world Estoy hablando A personas De diferentes Si no te conozco Estoy diciendo Que Dios tiene Un propósito De tu vida Te estás dando cuenta Yo lo creo Yo sé que ese hermano Allá atrás lo cree Yo sé que este Pastor de esa iglesia Lo cree Yo sé que varios De nosotros creemos I believe that Each and every person Whether I met you Or I have not met you There is a purpose And there is a calling In your life And I know that I believe it I know that that pastor Believes it And I know that that pastor Believes it I know we believe In the beauty Of broken people Of sick people Of bound people Of hungry people Of thirsty people That is the voice Of love Gente que tienen hambre Sé Que quieren ser liberados Sanados Salvados Eso es El voz Del amor ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Inmediatamente este hombre Lo lleva a su casa Y le da de comer Quizás con comida Que era Comprada con Dinero sucia This man Then takes him home Feeds him food With dirty money Lo pone en un mesa Lleno De publicanos Y pecadores And he does something I love very much He puts him At a table With sinners In publicans Now I'm a NAM pastor So I like that I love that situation Yo soy un pastor De misiones eternas Esa situación Me encanta Because in That table There was a bunch Of them You better believe me He evangelized Oh he called Everybody up Me tienes que creer Que el siendo pecador Levanto el teléfono Hermanos Y empezó a llamar Los mismos personas Que estaban ahí Cuando el robaba Quizás mataba Quizás hacía Pecados Que quizás no se puede Hablar en este lugar Pero el llamó Y dijo Hey Ven Ven aquí He encontrado El voz de amor Hey Ven aquí He encontrado El voz de amor He began to call And say hey I found the voice of love Hey I found this voice That looks straight Past the mess Una mesa grande Llenos Llenos de pecadores Y políticos A great table With politicians And sinners I feel that's Exactly where Jesus Wanted to be Yo creo que eso Era Donde Dios Lo quería Muchas de las veces Nosotros no nos gusta Donde estamos Many of the times We don't enjoy Where we're at Cambia tu mente Change your mind Change your mind And watch God Show you Hey I didn't put you there So you can work 40 hours a week At a place you don't like Dios no te puso ahí Para que trabajaras 40 años Donde no querías Esos fueron Los lesiones Más duros Que yo tenía que aprender And those were sometimes The hardest lessons I had to learn To wait until I saw A situation Where God wanted me To work And I didn't work in it And realize That all the time That I had spent there Had gone to waste Because I refused To look past My own desires De ver un situación Pasar y suceder Enfrente de mis ojos Donde yo tenía que ver Algo suceder Que yo no quería ver Pero porque yo no quería ver Y salí de mis De lo que estaba Enfrente de mí No pude ver El razón Por lo que Dios puso Me puso Allí We're in the right situation You're in the right Place Les dio de comer Inmediatamente Los religiosos Empezaron a clamar Y pelear Immediately the religious Began to cry out And to yell at him And to accuse him Why he's doing this Porque está haciendo eso Porque está comiendo Con estas personas Pero cuando Dios Hace algo En nuestras vidas Normalmente La primer cosa Es que hacemos Es que compartimos Es experiencia The first thing That we do Formally When we come Face to face With the voice of love And the face Of love Is that we share Our experience And that is exactly What Levi Did It wasn't the fact That he wanted A politician On his On his team No era que Dios Quería un hombre Político En su equipo Sino que él Sabía su corazón Y él sabía Cómo lo podía hacer It was that He was able To use Him Hermanos Es el voz De amor Que alcanzó La mujer Que estaba sentando Donde Dios Le dijo Me puedes dar agua It was that Voice of love That reached The woman At the well And all her Mistakes And all her Struggles He was still Able to reach her And the Bible Says she went And told everybody Ahí la nos dice Que él habló Con ella Y ella fue Y habló Con todos Era el amor El voz de amor Que liberó Al hombre Demoniaco It was that Same voice Of love That freed That demon Possessed man When he fell To his knees And cried out Era ese voz De amor Que le dio La vista A los ciegos It was that Very voice Of love That gave Eyesight To the blind El mismo voz De amor Que quebra Todo pensamiento Todo entendimiento Todo sabiduría Y nos toca Al lugar Más profundo It is that Voice of love That breaks All logic And understanding And reaches To the deep And darkest spots Hermanos Era el voz De amor Que le dijo A Joel En los postreros días Derramaré Mi espíritu Sobre todo Carne It was that Same voice Of love That uttered The words To the prophet Joel In the last days I will pour out I will pour out Your sons And your daughters Tus hijas Y tus hijos Is that same voice That said Right now I'm preparing For later El mismo voz Que dijo En este problema Y en esta situación En la iglesia De Smithfield Mi presencia Va a poder Derramar It is that Same voice That said Right now In the middle Of this mess I'm going to speak For years And years to come That in one service In the middle Of Smithfield Tennessee His presence Is able To fall His presence Is able To touch His presence Is able To change He said In the voice Of love I will pour out My spirit In the voice Of love It was the very voice Of love That gave the keys To the kingdom Of heaven To Peter And now Your pastor Is saying Let me give you A bible Let me give you The keys Let me show you How to do it Let me explain To you And now Through that Many come To the waters And find Repentance And healing And an infilling Greater than anything That can go Into a man's Stomach And brothers Today It was that Same voice Of love That said Father Forgive them For they know Not what They do And in this Day to day We do the same Way Can say That very same Saying In este día Podemos clamar El misma cosa Era el voz Del Señor Que dijo Venid a mí Todos los que están Trabajados Y cargados Y yo les haré Descansar El sana A los quebrantados De corazón Y liga sus heridas Cercano está Jehová A los quebrantados De corazón Y salvará Los contritos De espíritu It's for that Very reason That God Gave us Psalms And gave us Scriptures And words That he uttered Out of his Very own mouth That would be Helpful Come to me All that you Are weary And heavy laden And I shall Give you rest Different verses In this day It was out of love Because he knew Where you would be In that moment El sabía Donde ibas a estar En ese momento Entonces ¿Qué hizo? El se aseguró Que había palabras De amor Para tu situación He made sure That there were words Of love For your situation For your turmoil For your storm For your situation For your valleys For your mountains For your days Darkened For your days Brightened El sabía En todo Cada instante Vamos a ponernos De pie Let's stand Y de ese mismo Manera Ese hombre Publicano Fue cambiando De Levi A Mateo And in that Same instance We see a man Called Levi Become a man Called Matthew Because of that Voice of love Por medio de ese Voz De amor Y este hombre Llamado Mateo Le fue dado El permiso De escribir Un libro Y de testificar Cuán bueno Era el Señor And this man Matthew Would go on Ahead To be given The privilege To write His account Of the gospel Of Jesus Este pecador The sinner Que escuchó El voz de amor Y agarró Su propio libro Para describir El voz de amor The sinner Heard the voice Of love And in the end Got his own book To describe The voice of love So that we can All understand It through his way The voice of love Simply says Follow me El voz de amor Simplemente dice Sígame A mí It doesn't say Follow me But this But that This And that No dice Sígame Pero hay esto Y esto Y esto Y esto Y esto Simply says Follow me Él se levantó Dejando su dinero He got up Left his money Él se levantó Y dejó sus amigos He got up And left his friends Él se levantó Dejó su negocio He got up And left his business Él se levantó Y dejó su mundo atrás He got up And left His world Behind him Sometimes in our lives We need somebody To look past Our brokenness Our dirtiness Our unworthiness A veces necesitamos Alguien Que puede mirar Atrás De lo que hemos hecho De lo que estamos haciendo Cómo nos miramos Cómo nos vemos Because that is the very thing That grabbed the heart Of a politician How many politicians Are we winning over now ¿Cuántos publicanos Estamos ganando En este mundo ahorita Tratando de ministrar A sus vidas It was that same Voice That said Follow me ¿Puedo imaginarme Como él estaba escribiendo Este libro? I can imagine The way he was writing His book Brother Fox I can imagine Him sitting there Looking at the empty pages Mirando Los papeles Que estaban vacíos And then he begins to say Write my story For generations And generations To come ¿Yo lo puedo ver ahí? I can see him right there With his fin Yo lo puedo ver ahí Con su pluma Lágrimas cayendo Escribiendo I can see him Writing Writing Escribiendo Cada palabra Y esperando A donde llegó A su punto De su historia I can see him Where he got to His story He said Today The voice The voice Of love Is calling Out No importa Watch him testify How the voice Of love Pulled him out Of his situation And where God Has him Right now And where God Is going to take Him And each And every One Of us You have come in this place Searching for something Needing something Whatever it is Hungering Needing Needing Clarification Needing A word Needing A touch This place Is open This altar Is open Yo les invito Que vengan Para el enfrente Nosotros ministros Podemos empezar A orar Por cada persona I invite you To the front We may be in To pray Dios no llega A este lugar Sin tener sus manos Listos Para entregar God does not come To his house To touch his people Without having Something for them Si has venido Necesitando algo Ven Y recibelo Eso es El voz De amor If you have come In need of something It is the voice Of love That is telling you It is here Oh Señor Te damos gracias Cristo Does it matter Where you've been Does it matter Where you've gone What you've touched No importa Donde has estado Lo que has hecho En este lugar El voz de amor Nos está llamando Why don't we lift Up our hands All across this place Porque no levantamos Nuestras manos Ahí donde estamos Si tú has venido Por un propósito Dios está En este lugar If you have come With a purpose In this place With a desire With an expectation God will not Let you leave Empty handed Why don't we begin Who I want to be Put us delante de ti Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar a ti Señor Seguir tu caminar Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Amarte solo a ti 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 Señor Mostrando a ti Señor Mostrando a ti tu altar Señor Y no mirar atrás Aleluya Oh mi Señor Te adoramos, te adoramos Adoramos tu nombre Señor Tu presencia Señor Es el cielo para nosotros oh Señor Tu presencia Señor, Aleluya Nos llena de amor Nos llena Señor de pasión, Aleluya Que como tú en la tierra Hermoso y digno adable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí 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 Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque debil soy De mi Señor es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Dios tu presencia es el cielo para mí Dios tu presencia es el cielo para mí Gracias.